A continuación, Compañía de Profetas Bendiciones y bienvenido una vez más a tu escuela profética acá por www.dimension7.tv Ha sido un honor de parte de Dios seguir enseñando continuamente a todos sus profetas, a todos sus siervos A todos los que nos han escrito, a todos los que nos han mandado sus mensajitos, sus peticiones de oración Las sugerencias para los temas también Yo quiero darles gracias porque eso nos ha ayudado a mejorar bastante Y para que los programas sean para edificar, exhortar y consolar Quiero contarte que el tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante para nosotros los profetas Es un tema que va de la mano muy fuerte con el llamado y la esencia que tenemos nosotros Porque nosotros hemos sido llamados para exhortar, para edificar y para consolar a todos los santos Al pueblo de Dios Muchas veces estamos solo enfocados en edificar, en exhortar Pero pocas veces vamos a consolar Porque para que un profeta llegue a consolar, tiene que haber sido consolado por Dios Y tiene que desarrollar un corazón pastoral, un corazón paternal o un corazón maternal dentro de él o de ella Y vamos a ver con la enseñanza del día de hoy, que importantes son las lágrimas para un profeta El profeta y las lágrimas Es el tema que vamos a desarrollar en esta hora Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Me gustaría que fuéramos a la Biblia en el libro de Lucas 7.44 Lucas 7.44 Y veamos que dice la palabra Dice Lucas 7.44 Vamos a ver que importante es que los profetas de Dios sepamos llorar delante de Dios Porque también vamos a saber consolar 7.44 dice Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón Ves esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos Vemos que importantes son las lágrimas para que una persona limpie su interior Para que una persona limpie su alma Cuando está arrepentida, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesús Lo que va a hacer inmediatamente es quererle servir a los pies Y llorar Llorar por todo lo que sucedió Llorar por su pasado Llorar por la emoción Y por la presencia de tener enfrente al Señor Y cuando un profeta va lleno del Señor Jesús Tiene la presencia del Señor Tiene la personalidad de Jesucristo Tiene el testimonio de Jesucristo Que es el Espíritu que inspira a los profetas Entonces también se va a provocar que la gente llore Qué importante fue que esta mujer Tiene aquí unas lágrimas Y las lágrimas fueron de agradecimiento Fueron unas lágrimas Que ella tal vez guardó por mucho tiempo Y nosotros como profetas tenemos que saber Que cuando llegamos a un lugar No llegamos nosotros Llega Jesucristo Y muchas personas van a reaccionar como esta mujer De las que menos nos esperamos Porque Jesús le dijo a Simón Le dijo, besa a esta mujer O sea, pone de ejemplo a las personas que lloran Las personas que lloran Tienen un propósito por el cual están llorando Nosotros como profetas tenemos que saber Que nos vamos a rodear de gente que llora De gente que tenemos que activarla para que llore Para que pueda sanar Y para que pueda limpiar su interior con lágrimas Por eso la ponen de ejemplo Y le dice Jesús a Simón Yo entré a tu casa Y no me diste agua ni para los pies Pero ella no ha parado de regar mis pies con sus lágrimas Y los ha secado con su cabello Entonces vemos que desde que todos nosotros Como seres humanos nacemos Que importante es que lloremos Que importante es que al nomás nacer Se provoque el llanto de alguna manera Porque eso indica vida El llanto indica que estamos vivos El llanto indica también Que los pulmones tienen que desarrollarse En el momento de nacer Tienen que oxigenarse Y tienen que llenarse de vida De aire Porque una nueva vida empieza Entonces las lágrimas son indispensables En nuestra vida El ser profetas Nos va a llevar muchas lágrimas Y no necesariamente Solo al profeta Jeremías Que es el que se le ha llamado El profeta llorón Todos los profetas Llegamos a ser llorones Si no somos llorones Nos provocan a ser llorones Porque tenemos que enjugar Los pies del Señor Porque todos hemos tenido un pasado Porque todos tenemos que ir Y postrarnos delante de Él Y regar nuestros Sus pies con nuestras lágrimas Tienen que ser lágrimas de gratitud El día que tú como profeta Te creas tanto, tanto y tan alto Que no puedas tirarte a los pies del Señor A llorar y a regar sus pies con sus lágrimas Estamos en un gran conflicto Porque eso significa que se nos subió El ministerio hacia la cabeza Y se nos olvida Que cuando el Señor entra Hay que tirarse a llorar Por gratitud Que nos dejó vivos Que estamos en un ministerio Pero no es porque nos merezcamos nada No es porque seamos las personas Mejores No, Él nos escogió Por ser lo vil y lo menospreciado Entonces que nunca Se nos sequen las lágrimas De llorar Porque no siempre se llora Por lo mal que la pasa uno También se llora de gratitud Hoy vamos a ver Los distintos tipos de lágrimas que hay Vamos también al Salmo 56 Salmo 56 del 1 al 8 Salmo 56 del 1 al 8 Salmo 56 del 1 al 8 Dice Ten piedad de mí Oh Dios Porque el hombre me ha pisoteado Me oprime combatiéndome todo el día Mis enemigos me han pisoteado todo el día Porque muchos son los que con soberbia Pelean contra mí El día en que yo temo En ti confío En Dios cuya palabra alabo En Dios he confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras Todos sus pensamientos contra mí Son para mal Atacan Se esconden Espían mis pasos Como esperando para quitarme la vida Por causa de la iniquidad Arrójalos En tu ira Humilla a los pueblos Oh Dios Tú has tomado en cuenta mi vida Errante Pon mis lágrimas en tu redoma ¿Acaso no están en tu libro? Aquí nos indica Que nuestras lágrimas Están En un redoma Pero también están en un libro Hay un libro Donde tienen guardadas Todas tus lágrimas y las mías Todo lo que te han oprimido El ministerio no es fácil El ministerio profético Es un ministerio muy difícil Muy sufrido Muy injusto Es un ministerio muy solitario Es importante que busquemos En compañías de profetas Pero eso Eso El andar en compañía de profetas No significa que ya todo se me arregló Esto es un ministerio muy solo Es un ministerio donde a veces No nos entendemos Ni nosotros mismos Los profetas Pero eso nos ha provocado llorar Llorar por injusticias Llorar porque nos persiguen Llorar porque nos quieren matar Llorar porque llegamos a un lugar A predicar A dar el mejor mensaje A dar lo que Dios nos dio Y cuando salimos del lugar Nos apedrean Nos quieren matar Nos persiguen Nos ultrajan Nos meten presos espiritualmente Y eso ha provocado las lágrimas De mucho profeta En este tiempo Pero el Señor hoy nos recuerda En este salmo Que dice Que hay un libro Donde nuestras lágrimas Están ahí guardadas Entonces tus lágrimas Profeta de Dios No han caído a tierra Todas nuestras lágrimas Han sido recogidas Por el Señor Y el deseo acá de David Es pon mis lágrimas En tu redoma Para que no caigan a tierra Y David también era un profeta David era el dulce cantor de Israel Pero David profetizaba Al sonido del canto De la lira Del arpa Entonces tú y yo Tenemos que tener hoy La certeza y el consuelo De Dios Que nuestras lágrimas Están escritas en un libro Tienen fecha Tienen qué fue lo que pasó Cuánto tiempo lloramos Muchos profetas Nos dormimos llorando Y se nos olvida En qué momento dejamos de llorar Y tal vez físicamente Ya no hay lágrimas Pero el corazón A veces sigue llorando Y sigue llorando Y así con ese momento De llorar Nos paramos Profetizamos Predicamos Exhortamos a los demás Consolamos a otros Cuando hoy el Señor Te está diciendo Yo vengo a consolarte Hoy en este tema El Señor nos está Arrullándonos A ropa Hoy el Señor Nos está consolando A nosotros Los profetas Vamos también Al libro de Segunda de Reyes Veinte y cinco Segunda Yo tengo acá la versión Las Américas Para los que estén viendo Qué versión En la que se está usando Segunda de Reyes Veinte Versículo cinco Dice así Vuelve Y día Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice el Señor Dios de tu padre David He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Y aquí te sanaré Al tercer día Subirás a la casa Del Señor Y añadiré Quince años A tu vida Y celebraré A ti Y a esta ciudad De la mano Del rey de Asiria Y defenderé Esta ciudad Por amor a mí mismo Y por amor A mi siervo David Entonces Isaías Tomó una masa De higos La tomaron Y la pusieron Sobre la úlcera Y sanó Esto habla también Que los reyes También han estado Llorando Por sus úlceras No solo las úlceras físicas Hay muchas úlceras Del alma Que muchos reyes Han temido Y como profetas Nos va a tocar Llevarle palabra De sanidad Palabra de misericordia Palabra de consuelo A muchos reyes Y nuestros ojos Profetas Van a ver Como reyes Al ponerles La masa de higos Que tú y yo Llevamos Ellos van a sanar Ellos serán Consolados Por Dios Así que hoy Quiero decirte Que nosotros Seremos testigos De muchos ministros De muchos reyes Que sanarán Con la masa De higos Que hoy el Señor Dios Nos pone a nosotros En nuestras manos Ahí donde tú estás Si tú crees Recibe una masa De higos En tus manos Recibe la palabra De consuelo Para que tú Seas consolado Mientras está Impartiendo la palabra Pero también Para llevar consuelo A ministros Que el día de hoy Hasta han pensado Suicidarse Han pensado Abandonar el ministerio Estamos en los momentos Más duros Porque ya va a ser El éxodo final Ya estamos a punto De irnos con el amado Y en estos momentos Los profetas Tenemos un papel Muy importante No se nos olvide Para que estamos En la tierra Que no nos distraigan Ni ningún distractor Que no nos vengan A hacer que volteemos A ver Ni a la derecha Ni a la izquierda Tengamos presentes Que estamos para consolar Para exhortar Para edificar A los santos de Dios Entonces Consuela Pero sé consolado El día de hoy Porque hoy Es para nosotros La palabra Hoy el Dios de Dioses El Señor de señores Está poniendo Su masa de higos En nuestras úlceras Y hoy nos está sanando Una úlcera Es una llaga Es algo que arde Es algo que duele Hay muchas enfermedades Del alma De nosotros Los profetas Y así nos ha tocado Ir a predicar Así nos ha tocado Ir y sanar a otros Hoy es el día En el que la masa de higos Se coloca En nuestra úlcera Y sanarás En el nombre de Jesús Terminando esta prédica Yo sé que habrán testimonios Yo sé que después De esta enseñanza Llamarán de los países Y testificarán Que fueron sanos De sus úlceras Emocionales Aún si hay úlceras físicas Sea colocada Una masa de higos Porque el Señor Nos mandó También para consolar Hoy vengo a recordarte De parte de Dios Que una parte muy importante De nuestro ministerio Es consolar Sanar Abrazar Ir y escuchar Aconsejar Llevar amor No solo tenemos que llevar Palabra fuerte Palabra que va Y que quebranta Y que vamos con la agresividad Es bueno Pero ya ha habido Mucha de esa palabra Hoy el Señor Te está diciendo Equilibra tu ministerio Para que coloques El consuelo también Tenemos que correr Por la vida Llevando consuelo Todos los que están Desconsolados Levantando a los ministros Que piensan Que ya se murió Su ministerio Que ya no tienen Nada que hacer Con la gente Están a punto De abandonar iglesias Están a punto De tirar los ministerios Hoy en el nombre De Jesús Despierta profeta Porque tienes a muchos Que ungir Tienes a muchos Que ir a consolar Todavía En el nombre De Jesús Vamos también Al Salmo 84 6 Y vamos a ir viendo Que tanto el Señor Deja llorar A sus profetas Ha sido bueno El tiempo de llorar El tiempo de llorar Nos ha sanado A nosotros mismos También Salmo 84 6 Dice Pasando por el valle De vaca Lo convierten En manantial También las lluvias Tempranas Lo cubren De bendiciones Van de poder En poder Cada uno De ellos Comparece Ante Dios En Sion Este valle Nos habla Que es el valle De las lágrimas Quiero ver Si en esta versión Tengo otra versión Acá Es el salmo 84 6 Vamos a ver Que más Si dice algo Distinto Esta versión 84 6 Atravesando el valle De lágrimas Dice literalmente Esta versión De la reina valera Estoy en la biblia Thompson También Entonces El valle De lágrimas Es literal Como dice esta versión Atravesando el valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder En poder Y verán a Dios En Sion Toma esa palabra Para ti hoy Profeta de Dios Has atravesado El valle De lágrimas Muchos todavía Están en medio Del valle De lágrimas Y en medio Del valle De lágrimas Visita confusión Visitan aves De rapiña Que son espíritus Inmundos Que vienen a querernos Quitar la visión A querernos Confundir A querernos Deprimir A querernos Dejarnos tirados En ese valle Porque el valle Es lo bajo El valle Es humillación El valle No estás en alto En el valle Estamos en lo bajo Hay mucho profeta Que está escondido Profeta Tú que estás escondido A ti te hablo Sal Preséntate a la puerta Hoy el Señor Te dice Que haces ahí Escondido Llorando Hoy el Señor Te llama Y te dice Es necesario Que pases por ese valle De lágrimas Pero después Todas las lágrimas Que has llorado Serán como un manantial Dentro de ti Irás de poder En poder Hasta que veas A Dios En Sion Eso es lo que Dios Te dice para ti Es necesario El valle De lágrimas Cuando los valles De lágrimas Nosotros los esquivamos Le huimos Los queremos saltar Queremos reprenderlos No queremos pasar Por los valles De lágrimas De todos modos Nos va a tocar pasar Profeta de Dios No le huyas Al valle de lágrimas Pasa por el valle De lágrimas Y pasa llorando Con actitud Para llorar Llora fuerte O llora Tranquilo Callado Como sea Que sea tu temperamento Pero llora Es importante llorar Es bueno llorar Sana el alma Llorar Y eso nos hará Que después Las lágrimas Que salieron Se conviertan En manantial De aguas Muy fuerte Yo te bendigo En el nombre De Jesús Y bendigo A los que están Pasando su valle De lágrimas No trates De salir Antes de ese valle De lágrimas Hay un tiempo Exacto Para que pasemos Por ese valle De lágrimas No nos lo saltemos No pidamos Que nos saquen De ese valle En oración Solo pide Tener la fuerza Suficiente Y la actitud Para atravesar El valle De lágrimas Atraviesalo Llorando Atraviesa Atraviesa Clamando Atraviesa Haciendo Fiesta Atraviesa Adorando Atraviesa Declarando Declarando Profecía Para ti mismo Profeta de Dios Profetiza Para ti mismo Suelta Palabra Para ti mismo Tú que estás Tú que estás En ese valle De lágrimas Sal de ese valle De lágrimas Solo Límpialas Y sal de ahí Porque saliendo De ese valle De lágrimas Vas a salir Más avanzado En nivel espiritual Vas a salir Con una madurez Que no tenías Cuando entraste También Vamos Al libro De Lucas Lucas 7 Lucas 738 Vamos a ver Que es lo que dice Aquí la palabra Lucas 7 738 El Señor Nos está hoy Consolando A través de esta enseñanza Yo puedo sentir El consuelo De Dios Para muchos países Profetas Que han sido Desechados También Y que piensan Que se terminó Todo El Señor Te dice Que no se ha terminado Lucas 7 738 Dice Y estando Detrás de él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungía Con el perfume Estamos hablando Estamos hablando De la mujer De la mujer Que lloró A los pies Del Señor Y que ella Con perfume Los dejó Eso significa Que el olor A las lágrimas Es un perfume Es una ofrenda Es una ofrenda Que sube Para el Señor Si tú eres Una mujer Que por ser mujer Te han menospreciado Por ser mujer No han tomado En serio Tu ministerio profético Y no te han tenido Respeto Hoy el Señor Te dice A mis pies A mis pies Tus lágrimas Serán como un perfume De adoración Adora mujer Tú eres una mujer Tienes que provocar Adoración Para que con tus lágrimas Y la adoración Que brote de tu ser Suban como un perfume De olor grato Al Señor Así que mujeres Profetas También Hoy el Señor Nos consuela A nosotras Porque él cree En sus profetas Y cree en sus mujeres Y ha habido Mucho daño Y mucha humillación Y mucho Rechazo Mucho menosprecio Hacia el ministerio Profético De la mujer Por machismo Por falta de conocimiento Por falta de revelación Por falta de presencia De Dios Por muchas cosas Pero es cierto Que ha habido Entonces A los pies del Señor El Señor Va a tener un momento Que es este año En donde el Señor Levanta a sus mujeres Profetas Para que se levanten Así como María A la hermana De Aarón Y que salgan corriendo Porque el mar Se va a abrir En dos Y nosotras Las mujeres Tomaremos panderos Tomaremos danzas Tomaremos los mejores cánticos Las profetas de Dios Tenemos que llevar Ornamentos sagrados Tenemos que llevar Sonidos De bocina Tenemos que llevar Panderos Porque vamos a llevar Buenas Nuevas De salvación Y cánticos Contando la historia Que Dios hizo con nosotras Yo te lo digo En el nombre de Jesús Vamos también Al libro de Marcos 9 924 El Señor Yo sé que tiene Un plan perfecto Para que nos haga llorar No nos hace llorar Por gusto Marcos 9 24 Solo voy a apuntar En el anterior Lucas 7 38 Ahora Marcos 9 24 Marcos 9 24 Dice E inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Pero hay una versión La versión del oso Que este capítulo Marcos 9 24 Dice así Luego el padre Del muchacho Que dice Luego el padre Del muchacho Amado Con lágrimas Clamando Con lágrimas Dijo Creo Señor Ayuda Mi incredulidad Ahora Entonces aquí habla Que cuando mucho profeta No ha creído Lo que Dios le dijo Para sí mismo Ni para un pueblo Ha venido incredulidad A mucho profeta Y eso nos ha hecho llorar Nos ha hecho llorar La misma incredulidad Hoy el Señor te dice Límpiate las lágrimas De incredulidad La incredulidad También provoca tristeza Y provoca lágrimas Porque a veces Vemos que a todos El Señor Les da palabras Certera Y que lindo es Ir a ministrar Cuando el Señor Está corriendo Como aguas frescas Y el profeta Profetiza Y se tira del altar Y va con los de la alabanza Con la danza Y provocan las locuras Que provocamos los profetas Pero de repente Se levanta alguien Y nos profetiza A nosotros Y nos entristece Cuando nosotros No creemos Que todo eso Tan bueno Vaya a ser Para nosotros Nos hace falta Fe a los profetas Nos hace falta Creer Que Dios También tiene Una porción doble Para nosotros Este año En la enseñanza Pasada Yo estaba enseñando La honra Que viene este año A los profetas Y que está en Isaías 61.7 Este año Es el año También Que los ministros Profetas Apóstoles Pastores Evangelistas Y maestros Seremos honrados Dos veces Seremos doblemente honrados Pero quitémonos La incredulidad Creamos Así como nosotros Vamos con la gente Y le damos Lo mejor De lo que Dios Nos ha dado Y le decimos Levántate Camina Dios todavía Tiene para ti Hoy el Señor Te da pan de ángeles Hoy el Señor Te ministra esto Hoy el Señor Lo otro Así como vamos Con todos Dios envía Su palabra profética Para nosotros También Pero las lágrimas A veces Son porque Nosotros No creemos Que para nosotros Vaya a venir Algo bueno Cree lo que Dios Te ha dicho Profeta Cree que te ha dicho Que este año Es el año En el que nos va a sacudir Para movernos Para ver el cielo Para ver las estrellas Y para contar Cada una de las promesas Y recordarnos Si es que las podemos contar Que esas promesas En él Son sí Y son amén Así que yo te bendigo Profeta de Dios Profeta Eres un diamante En las manos de Dios Vamos también A segunda de Corintios Dos cuatro Y así esta enseñanza El Señor nos consuele Necesitamos ser consolados Profetas Segunda Corintios Dos cuatro Dice Porque por la mucha Tribulación Y angustia Del corazón Os escribí Con muchas lágrimas No para que fueseis Contristados Sino para que supieseis Cuán grande Es el amor Que os tengo Aquí está hablando Pablo Pablo se puso a llorar Por todos los que amaba Y dice Con mucha angustia De corazón Y mucha tribulación Os escribí Y con muchas lágrimas Ah Entonces los profetas También llevamos Mucha tribulación Y angustia De corazón Lo voy a poner por acá Para que no se nos olvide Mucha Tribulación Y mucha No era poca Y mucha Angustia De corazón Mucha angustia De corazón Necesitamos Nosotros Reconocer Que hemos estado Angustiados Como profetas Como ministros Si hay pastores Hay cualquier ministro Que esté viendo Nosotros hemos sido Hemos tenido Mucha tribulación Y mucha angustia En nuestro corazón Y han habido Muchas lágrimas Este es el año En el que seremos Consolados Por la mano Del Señor Porque nos ha tocado Dar Nos ha tocado Ministrar Arrullar Consolar Recibir lágrimas Nos vamos de regreso A nuestra casa Con la ropa Llena de lágrimas Llena de pintalabios Llena de la loción De toda la gente La gente se consuela En un ministro La gente siente rico Ver un árbol Frondoso Y ir bajo La sombra Del árbol Y consolarse Y llorar Pero hoy Te estoy diciendo Que para nosotros Viene un árbol Más grande Viene el Señor Que Él es un roble Él es un cedro De Líbano Y que Él Nos está Consolando hoy Él nos está Diciendo He visto Que has tenido Mucha tribulación Y mucha angustia De corazón Vaya si no la hemos tenido Lo que pasa Que el ministro No tiene tiempo De hablar Con nadie No tiene tiempo De decir Tengo angustia En mi corazón Muchas angustias Angustia por el alma Angustia por la economía Por las finanzas Porque un profeta También tiene que comer Mantener una familia No va a vivir Solo de lo invisible Un profeta Que vive en la tierra Tiene que angustiarse También por las cosas De la tierra Con los pies Bien puestos En la tierra Sabiendo lo que debe Sabiendo lo que debe Pagar Y con la cabeza Puesta en el cielo Reconociendo Que hoy Nos están consolando Y parte del consuelo Nos va a traer La provisión De lo que necesitamos Amén Vamos a ver también Hechos 20-31 Vamos ya casi En los últimos versículos Pero es una bendición Las lágrimas Hechos 20-31 Y ahí mismo en Hechos Hay otra escritura Hechos 20-19 Vamos al libro Vamos al libro de Hechos Capítulo 20 Voy a leer el 20-19 Primero Sirviendo al Señor Con toda humildad Y con muchas lágrimas ¿Qué tal? Así nos gusta servir Si nos dijeran Desde antes De servir Ya iríamos preparaditos Pero a veces Todavía sabiéndolo Sirviéndole al Señor Vienen muchas lágrimas Muchas lágrimas Entran traiciones Entran injusticias Entran problemas Con los hermanos Entra desamor Entran cosas Que no esperábamos Dentro del servicio Del Señor Han habido Muchas lágrimas Muchas lágrimas Hoy el Señor Conforme fue Nuestra lágrima Viene de ese tamaño A consolarnos Si fueron muchas Tus lágrimas Mucho será Tu consuelo En Dios Aquí dice Con muchas lágrimas Y pruebas Que me han venido Y por las acechanzas De los judíos También en el 20 Versículo 31 Dice Por tanto Velad Acordándoos Que por tres años De noche y de día No he cesado De amonestar Llevar con lágrimas A cada uno La amonestación Es llevar Corrección Llevar como una disciplina De Dios Al pueblo Y aquí Los ministros Nos toca llevar Disciplina Nos toca llevar Amonestación Y muchas veces Pero llevando Pero llevando un consuelo Porque vamos Con lágrimas En nuestros ojos Vamos también Al libro de Hebreos Está muy linda La enseñanza Espero que Te la estés deleitando Yo me estoy Deleitando Nuevamente En la enseñanza Que estoy dando De nuevo Hechos 12 17 Perdón Hebreos Hebreos 12 17 Hebreos 12 17 Dice Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas Ah Lágrimas de arrepentimiento Y lágrimas Para obtener Una oportunidad De Dios Hay profetas Que necesitamos Llorar Delante de Dios Por arrepentimiento Para que se nos dé Una segunda oportunidad Este es tu tiempo Este es tu año Estás a punto De tener una oportunidad Más de lo que perdiste Pero lloremos De arrepentimiento Delante de Dios Lloremos Con lágrimas Cristalinas Y transparentes Habiéndonos arrepentido Porque un profeta Comete errores Un profeta Se cae Tropieza Un profeta Corre Hacia el desierto Cuando no le han dicho Que corra Como le pasó a Elías Elías Habiendo matado Una cantidad Increíble 850 profetas De Baal Y de Acera Teniendo Una gran victoria Todavía lleno De sangre De la victoria De haber matado Todos estos falsos profetas Un mensajero De Jezabel Lo hace huir Fue tanta Su desesperación Que dejó perdido Al A su A su escudero Lo dejó perdido Y se fue corriendo En dirección Al desierto Dice la Biblia Y el Señor No lo había mandado Al desierto Sino a veces Se nos olvida Perdemos la brújula Se nos confunde Y eso no significa Que sea un falso ministerio Significa que somos Seres humanos No nos critiquemos No nos critiquemos Ya dejemos de criticarnos Porque a todos Nos ha pasado Corremos al desierto Y no nos han dicho Que corramos A veces nos confundimos Y agarramos por un camino Donde no había que ir Y ahí en ese camino Cuando él corrió Encima Fue a buscar cuevas Y se metió en una cueva Hasta que la voz De Dios Lo fue a sacar Lo amonestó Lo consoló Y le dio otro nivel Porque le mostró El silbo apacible de Dios Y eso es lo que hará el Señor Con nosotros este año Te confundiste Corriste para donde Donde no tenías que correr Te metiste a un desierto El año pasado Tal vez donde no tenías Que haberte ido Nos falló el discernimiento Como seres humanos A veces no nos falla Para nadie Pero para nosotros mismos Nos falla A veces no sabemos Si es para la derecha O para la izquierda Y a todos metimos Hacia donde tienen que ir Y les va bien Y les fluye Y palabra acertada Pero cuando nos toca Para nosotros O para nuestra familia No hayamos que hacer Es humano Eso es humano No nos tenemos Que autocondenar Y no tenemos Que autoculparnos Está el Señor Que viene hoy A consolarnos Hoy el Señor Nos viene a decir Voy a volver a leer Hebreos 12 17 Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas Pero era porque aquí Había una predestinación Para Aquí están hablando Para los que rechazan La gracia de Dios Están hablando aquí Para Están hablando De Esaú Pero Nosotros Estamos hablando acá De las lágrimas Que provocan Arrepentimiento Dentro de nuestro corazón Son lágrimas De un arrepentimiento Genuino Arrepintámonos Lloremos Señor me confundí Agarré para la derecha Y era para la izquierda ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.